Cuando hablamos de vampiros y hombres lobo, es normal que pensemos en aquellos clásicos de terror de toda la vida. Pero también tenemos que estar conscientes de que estas entidades existen en distintas mitologías y creencias. Y realmente su relación siempre la hemos visto como una relación anticlimática, pese a formar parte del mismo ejército de Satanás en este caso. Pero, ¿siempre ha sido así realmente? ¿Y de dónde viene entonces esta guerra entre vampiros y hombres lobo si forman parte del mismo equipo? Deberían estar juntos en pro de poder vencer a un enemigo en común. Sin embargo, esto no sucede, pero ¿sucedió? Lo estaremos viendo este día cuando hablemos de la relación que mantenían hombres lobo con los vampiros. También recuerda que en la descripción y como comentario fijado, en la caja de comentarios, te estaré dejando el link de mi canal de terror, El Rey Cuervo, donde hago videos de terror todos los días y directos de terror todas las noches. También dejando tu like y comentando me ayudas muchísimo, así que por favor, hazlo. Sin más que decir, comencemos. En principio hay que decir que la rivalidad entre vampiros y hombres lobo está fuertemente arraigada en el cine de terror, pero completamente ausente de la literatura. De hecho, no hay relatos clásicos que utilicen ese recurso. Sin embargo, lo que sí existen son leyendas, por cierto, muy antiguas, sobre la enemistad entre vampiros y hombres lobo. Para conocer el origen de esa rivalidad entre vampiros y hombres lobo, es necesario dejar de lado las creencias actuales sobre el tema. Así como los vampiros siempre fueron vistos como criaturas diabólicas, los hombres lobo disfrutaron de una excelente reputación hasta bien entrada la Edad Media. Donde la visión que se tenía sobre ellos cambió radicalmente. Hasta entonces, los licántropos eran considerados aliados del bien y, por lo tanto, enemigos de los vampiros. Es frecuente que, al referirse a los hombres lobo, pensemos rápidamente en la Edad Media, donde se creía que las brujas y nigromantes podían convertirse en lobos tras firmar un pacto con el diablo. En este sentido, los licántropos pasaron a ser aliados de Lucifer y, por tanto, perseguidos por la Santa Inquisición. Pero esto no siempre fue así. Los hombres lobo no siempre se opusieron a la iglesia. De hecho, trabajaron para ella en muchas ocasiones. El primer registro de esa relación se produjo en el año 617 d.C. Una manada de licántropos entró en un antiguo monasterio romano, sobre el cual luego se levantaría el monasterio de San Giovanni. A pesar de que pudo haber sido una verdadera carnicería, solo tres monjes fueron atacados y el resto no sufrió daño alguno. Las tres víctimas estaban siendo procesadas por diversos actos de herejía, entre ellas, la de convertirse en vampiros mediante la utilización de magia negra. Desde entonces, los hombres lobo fueron conocidos como los sabuesos de Dios y realmente actuaron en consecuencia, persiguiendo y cazando vampiros por toda Europa. A tal punto, los hombres lobo eran bien vistos por las autoridades religiosas que incluso varios santos ejercieron la potestad de convertir a alguien en esta entidad y de ese modo convertirlo también en un guerrero de la fe. Por ahí anda la historia de San Patricio, que convirtió a Vereticus, rey de Gales, en un lobo y en un manso seguidor de los principios religiosos, y la de San Natalis de Ulster, que condenó a una familia irlandesa a vagar por los bosques como lobos y servir a la iglesia durante siete años. Desde la perspectiva de los vampiros, es lógico suponer que los hombres lobos se transformaron en sus enemigos naturales. No deja de ser curioso que, durante la Edad Media, donde los vampiros y los hombres lobo eran perseguidos por igual, la enemistad entre ambas razas continuase vigente. En general, los agentes del mal, como las brujas, los hechiceros, los negromantes, etc., eran aliados entre sí, es decir, respetaban el mismo orden jerárquico, siendo Satanás el líder supremo, según ellos. Pero esto no ocurre con los vampiros y los hombres en el medievo. Las leyendas, generalmente, los consideran enemigos acérrimos. Por cierto, que ambas razas, según la leyenda, respondían ante el maligno, pero la relación entre ellas estaba rota, y no era infrecuente que hubiese conflictos de toda índole. Otro dato interesante respecto de la enemistad entre los vampiros y los hombres lobo, se encuentra en un juicio realizado a Thies de Kaltenbrun. Acusado de ser un licántropo en Livonia, en el año 1692, Thies, de 80 años, confesó ser un hombre lobo, pero negó las acusaciones de brujería, y sostuvo que los licántropos no son monstruos o agentes del mal, sino criaturas al servicio de Dios. Según el acusado, los hombres lobo forman parte de las huestes del bien desde tiempos inmemoriales, y una de sus principales ocupaciones es dar casa a los vampiros, súcubos e íncubos. Thies fue uno de los pocos licántropos que echó algo de luz sobre la agenda de los hombres lobo en términos desahuesos de Dios. En este punto, es justo pensar que los vampiros no se quedaron de brazos cruzados. La evidencia más clara de su triunfo es que los licántropos también comenzaron a ser perseguidos por la iglesia, a pesar de que todas las crónicas anteriores a la Edad Media sostienen que los hombres lobo trabajaron incansablemente para defender a las almas humanas. Entre los juramentos que ataban a los hombres lobo a la iglesia, se encontraba la obligación de responder ante cualquier convocatoria, oficial o no, para dar casa a los vampiros. También estaban obligados por juramento a descender a las profundidades del infierno para luchar contra los demonios, en caso de ser necesario, impidiéndoles escapar hacia nuestro mundo. Al contrario de lo que ocurre con los vampiros, que siempre fueron vistos como agentes del mal, la reputación de los hombres lobo fue cambiando a lo largo del tiempo. Al principio, fueron protectores y guardianes del bien, pero luego cayeron en desgracia, quizás debido a las sutiles artes políticas de sus adversarios. Lo único que se mantuvo inalterable fue la enemistad entre vampiros y hombres lobo. Independientemente del bando al cual representen. Por lo que al final considero personalmente que los ganadores de esta batalla sin cuartel terminaron siendo los vampiros. Pues además de no haber sido erradicados en su totalidad, también hicieron que sus enemigos acérrimos también fuesen atacados sin ningún tipo de miramiento. Haciéndolos a ambos parte del mismo bando. El mismo bando que los hombres lobo intentaban destruir anteriormente. Por lo tanto, personalmente, yo daría como ganadores de esta guerra que posiblemente a día de hoy aún continúe bajo las sombras a los vampiros. Pero, ¿tú qué opinas? Quiero que me lo dejes en los comentarios. ¿Cuál crees que ha sido el ganador o ganadores de esta lucha entre los sabuesos de Dios y los vampiros? Déjamelo en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos pronto. Cuervos.